BALUGU BANGCELA GUTI FUNISOBA Asi na' que spikiri, kiko gautilaga spikiri Bangcela guti funisobani Asi na' que spikiri, kiko gautilaga spikiri Asi na' que dinayin' quiri Bangcela guti funisobani Asi na' que spikiri, kiko gautilaga spikiri Bangcela guti funisobani Asi na' que spikiri, kiko gautilaga spikiri Bangcela guti funisobani Asi na' que spikiri, kiko gautilaga spikiri Bangcela guti funisobani Asi na' que spikiri, kiko gautilaga spikiri Asi na' que spikiri, kiko gautilaga spikiri Bangcela guti funisobani ¡Gracias!